Sé que el mundo siempre gira en contra mía, que cada minuto regalado es otro que me roban A veces solo pienso en tirar la toalla, ponerme la soga al cuello y no ser otra cobaya más De forma paulatina lo mandamos todo pa'l carajo, el planeta, nuestras vidas, despojos Y que esperar de todo, a pesar de ello, que esperaría de todo yo No siempre es complaciente pero aún así me atrapa, a la larga me dan ganas de luchar más Sempiternos, focos de esperanza, brillando como luciérnagas Y es por ellos que disierno allende de esta ciénaga, se pierde o se gana, dicen Yo creo que muchas veces se gana perdiendo, fortaleciendo enlaces Sé que cartas tengo aquí a tenerme, que el fruto no tiene que parecerse a las raíces En nuestro contexto social mi actitud disidente está lejanamente emparentada con el ácrata Y es sencillamente una forma más de réplica o repulsa a esta insulsa parodia de la realidad Escala de valores trastocada por el derroche de ingenio que nuestra especie rebosa Se rebasan las cuotas naturales que el planeta exige en vez de coexistir con el que rige Los días y las noches y contribuimos a fortalecer la cultura del extraperlo cuya meta es bienestar Cuando el bienestar se resume a molestar a toda la prole de desheredados que pueblan la madre tierra Dejándome llevar por el gemio del saxo reflexiono sobre la equidad del libre albedrío En tanto que el sexo, la raza u otro tipo de patrones son los cánones que imponen pa' tener oportunidades Y que esperar de todo, quedar como una maricona con el rabo entre las piernas, dar la espalda, luchar por nada A mi toda esa mierda me hace mucho más fuerte Que esperar de la vida, que esperar del mundo o la gente, que esperar prosperar, demostrar aguante Que esperar que no me entierren ignorante de mi y ser un imbécil más Por eso me planteo la travesía con un optimismo inusitado en mi Tras salir de un sarcófago letargo, brotar del útero y que la placenta deje paso A este gran fundión negro calidoscópico, puntos de vista microscópicos Dotaos de la magnificencia de observarlo todo desde un púlpito al pibito Con cada acróstico maravilloso que decodifico, transmitiendo en megahercios estas ondas de buen karma Y extraigo el néctar de cada paso que doy He aprendido que todo tiene su encanto y que si hoy me levanto, mañana tumbaré otros tres Ya sé que hay roedores hasta en los sitios menos lúgubres Y buitres, la falta de enemigos ellos la suplen Y el gran hermano abarca todo inmenso como un kraken Ahí fuera, desaforadas ansias por creer en nosotros decrecen Cuando veo inminente la catástrofe y aún así arrastro fe Sin moverme ni un ápice, que corran malos tiempos nunca serán obice Ni de coña, pa' que me plantee retroceder Pues de momento envejecer, ni siquiera están mis planes Y que esperar de todo, quedar como una maricona Con el rabo entre las piernas, dar la espalda, luchar por nada A mí toda esa mierda me hace mucho más fuerte Que esperar, de la vida que esperar Del mundo, la gente que esperar Prosperar, demostrar aguante Que esperar, que no me entierren ignorante de mí Ser un imbécil más, doble jota Es difícil transmitir sentimientos por minuto Sentimientos por minuto Voy calentando, poco a poco entrenando Soltando algunas palabras a ver cómo van quedando Y doble jota va lijando el vinilo bajo el hilo Fresher than this Fresher than this Fresher than this ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!